Entonces vamos a continuar con temas que tienen que ver con las desigualdades y el orden. Este tema en particular pues es algo difícil de asimilar al inicio. Porque pues ya digamos que es un... Bueno, van a ser conceptos que no utilizábamos antes. Digamos que lo que hemos hecho anteriormente, en las primeras que son ya cuatro semanas, pues tenían que ver con cosas que ya conocíamos, solamente que no habíamos demostrado las propiedades así como lo hemos hecho. Estos temas pues ya son un poco diferentes. Bueno, uno en particular que ahorita van a ver. Entonces pues les sugiero que después de la clase y antes del miércoles, pues revisen lo que se hizo. Vayan ahí intentando recordar estas definiciones que se van a dar. Entonces vamos a poner aquí esta definición, pues son los intervalos que esos sí los conocemos desde hace muchos años. Los pongo porque pues los vamos a estar usando sobre todo para dar ejemplos. Entonces, bueno, aquí ya tenemos intervalo cerrado. Intervalo abierto. A los dos de en medio, pues a veces les llaman semiabierto y semicerrado, pero como a mí no me gusta eso de semicerrado, vamos a decir que ambos son intervalos semiabiertos. Pues ya el primero es abierto por la derecha, el segundo abierto por la izquierda. Y estos de acá pues también les puedes llamar intervalos o en ocasiones se los conoce como rayos. Porque pues no es la recta extendiéndose en ambos sentidos, sino que solamente tiene como un punto inicial y va hacia uno de los dos sentidos. Entonces estos pues... En ocasiones, no es importante el nombre, pero les puedes llamar rayos. Entonces tenemos todos estos tipos de intervalos que como les decía, los vamos a utilizar sobre todo para dar ejemplos. Entonces, bueno, ahorita vamos a ir escribiendo algunos de estos tipos de intervalos después de nuestra siguiente definición. ¿Quién sabe por dónde ande? Aquí está. Entonces todo lo que vamos a ver hoy tiene que ver con cotas y acotar un conjunto. Entonces, bueno, vamos a estar trabajando con subconjuntos de los números reales. El conjunto A, pues no tiene por qué ser un intervalo, puede estar dividido en varias partes. Digamos que si este es el conjunto A. Aquí estoy diciendo que A está acotado superiormente. Si existe un número real Z, tal que para todo elemento de A, los elementos de A, pues pueden estar en cualquier parte de aquí. Bueno, para el ejemplo que estoy poniendo, se cumple que A es menor o igual a Z. No sé, este Z, pues tendría que estar a la izquierda de... digo, perdón, a la derecha de todo el conjunto A. Esta es la desigualdad que tiene que cumplir, que Z es mayor o igual a A, pero para todo elemento de A. Entonces cuando pasa eso, de que hay al menos un número real que está como a la derecha de todos los elementos del conjunto A, pues vas a decir que el conjunto A está acotado superiormente. y pues Z le vas a llamar cota superior de A. Esto de aquí, lo vamos a ponerlo primero con símbolos. Pues la definición que estamos poniendo dice que existe Z en los números reales, tal que para toda A en A, pues lo que tiene que pasar es que A es menor o igual a Z. O sea, esto es lo que significa que Z sea cota superior de A. Y entonces para practicar lo que ya hicieron en su tarea examen y lo que estuvieron viendo con Daniel en algún momento, pues ¿cuál sería la negación de esto? O sea, Z no es cota superior de A, si ¿qué pasa? Para toda Z. Para toda Z. Ah, bueno, a ver, espere. Vamos a ponerla aquí más bien así. Oh, ay, perdón, perdón, se movió esto. No, aquí no sería que Z es cota superior, más bien que A está acotado superiormente. Sí, porque estamos poniendo la definición completa. Y ahora sí, me hicieron para toda Z. para toda Z qué? En R existe A en A, tal que A es mayor que Z. Ajá. Sí, entonces esto pues sería como la negación de esta definición, o sea, como la definición de que A no esté acotado superiormente. Ahorita vamos a poner ejemplos de conjuntos acotados y no acotados. superiormente. Vamos a poner aquí ejemplo. ¿Me pueden decir un conjunto que sí esté acotado superiormente, por ejemplo, de los intervalos que estábamos escribiendo arriba? Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Este, ¿qué significa como acotado superiormente? ¿Cómo que qué significa? Porque aquí arriba está la definición. Ajá, es que, o sea, como que lo contiene, o sea, está delimitado. No, no, aquí es, es que son cosas muy distintas, la contención de conjuntos. Ajá. Aquí, bueno, para empezar, estamos hablando nada más de conjuntos de números reales. Entonces, el conjunto A, bueno, vamos a ponerlo ahorita con los ejemplos. El conjunto A que estoy dibujando aquí, que serían como las partes azules, es la unión de varios intervalos. Y entonces, sí, que esté acotado superiormente, pues es como que aquí a la derecha, pues tú tienes al menos un número. tal que a la derecha de este número ya no hay elementos de A, o sea, todos son menores o iguales, es lo que estamos poniendo aquí. O sea, no es como contención de conjuntos, sino que estás comparando todos los elementos de A, con este Z, y este Z es el que llamas cota superior. Ah, ok, ok, ok. como que es, por así decirlo, el límite, la frontera. Sí, y no tal cual como límite o frontera, porque, o sea, límite o frontera, yo creo que más bien le llamarías como que al número que está más pegado al conjunto, o sea, como este de acá. Ok. Sí, pero, sí, digamos que cotas superiores, pues hay muchas. Eso es una cosa importante. Por ejemplo, el Z que nosotros pusimos aquí, pues tú puedes poner Z hasta acá, o más atrás, y todos estos siguen siendo cotas superiores. Ah, ok, ok, ok. Creo que ya, ya me quedó. Pero es que lo que están haciendo es justo delimitar al conjunto. Ok, vale. Y bueno, en un momento vamos a hablar de cotas inferiores, y ya cuando tienes como que una cota superior, y también de este lado una cota inferior, pues es como si tuvieras al conjunto encerrado, entre dos valores. Entonces, ¿podemos tener más de una cota superior? Sí, por ejemplo, todas estas de color rojo, pues son cotas superiores, porque siguen cumpliendo que son números reales, que son mayores o iguales que todos los elementos del conjunto A. vale, 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 gracias. Sí, entonces aquí, pues sería importante tener en cuenta esta palabra, ¿no? de que es una cota superior, porque en realidad, pues hay muchas. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, el conjunto de, intervalo menos 5, coma 3, pues este conjunto, sí está cotado superiormente. ¿Me pueden decir alguna cota superior de este conjunto? 4, 3.1. Escuché, 3.1 y 4, creo, que dijeron. Sí, ambas son cotas superiores, porque están, pues a la derecha del conjunto. También el mismo 3 sería una cota, ¿no? porque no está tocándolo. ¿Y qué pasaría si lo pusiéramos así? ¿El 3 ya dejaría de ser cota superior? Ya no sería. Bueno, pues resulta que sí lo es. Vamos a ponerlo. Esto ya quedó muy feo. Sí, aunque pongamos el intervalo cerrado, o sea que el 3 sí pertenezca al conjunto, 3 sigue cumpliendo que es una cota superior. O sea, vamos a ver por qué. O sea, la definición que pusimos es que, para, bueno, para que sea cota superior, tiene que cumplir que es mayor o igual que todos los elementos del conjunto. Igual con esto de los símbolos. Aquí ya escribimos con símbolos, pues, ¿qué significa que A está cotado superiormente? Si pongo nada más lo de Z, o sea, ¿qué significa que sea cota superior? Z es cota superior de A. si para todo A en A, A es menor o igual a Z. Entonces, la definición de cota superior, pues no nos está diciendo que Z tenga que pertenecer o no pertenecer al conjunto. Cualquiera de las dos cosas se puede cumplir. Entonces, para nuestro ejemplo de aquí abajo, pues el 3 sigue cumpliendo que es mayor o igual que todos los elementos del conjunto A. ¿Por qué este conjunto A? Si lo ponemos en términos de desigualdades. Son los X en R, que cumplen que X es mayor que 5, y menor o igual a 3. Entonces, 3 sí es cota superior de A, porque... bueno, para no estar cambiando de letra, que... pues no pasa nada si lo pones así con X o con A, vamos a ponerle ahí A en R. Porque para todo A en A, pues sí se cumple que A es menor o igual a 3. El mismo 3, pues sigue cumpliendo esta desigualdad. Y bueno, si tú le pones 3.1, pues también va a ser cota superior, o el 4. Y cualquier número que tú pongas mayor o igual a 3, también va a cumplir que es cota superior. ¿Tienen alguna pregunta a este primer ejemplo? ¿O de algo de la definición de cota superior? ¿Ahí no aplica el mayor o igual para el 5, profe? O sea, ¿no sería también menos 5 o menor o igual que A? Ah, es que el menos 5 ya cumpliría la desigualdad al revés. O sea, de menos 5 podemos decir que sí es menor o igual a A para todo A en el conjunto. Pero bueno, ahorita que estamos con cotas superiores, más bien lo que queremos es que sean números mayores o iguales que todos los elementos de A. y este más bien sería menor o igual. Ah, ok, gracias. Entonces, a este menos 5 es al que le vamos a llamar cota inferior en un momento. Oiga, profe, y por ejemplo, si considero el 2, el 2 podría ser igual a A, entonces también sería una cota. Qué bueno que lo preguntas porque si nos falta poner, pues un elemento que no sea, o sea, el 2, vamos a poner que no es cota superior. Sí, en el caso del 2, digamos si lo ponemos como por acá, sí cumple la desigualdad para el mismo 2 y para los elementos de la izquierda, pero para que sea cota superior necesitas que sea mayor o igual que todos los elementos del conjunto. Y entonces como por ejemplo está el 2.5 o el 3 aquí, pues yo puedo decir 2.5 o el número que tú quieras mayor que 2 que está en el conjunto está en A y pues 2.5 no es menor que 2. Entonces, mientras no se cumpla esta desigualdad para todo elemento del conjunto, pues ya no puede ser cota superior. eso tiene que ver con cuál es la negación de que aquí arriba ya pusimos con símbolos qué significa que Z sea cota superior. Entonces, ¿cuál sería la negación de eso? Z no es cota superior de A, así que ¿y para algún Z en M? Lo que vamos a negar sería nada más esta parte de aquí arriba. ¿Para algún A en A? Bueno, ¿qué existe? Ajá, ¿existe A en A? Que A es mayor a Z. Ajá, aquí lo puedes poner con que A no es menor o igual o que A es mayor a Z. Entonces, con que exista un elemento en A que sea mayor que el número que estás proponiendo, pues eso ya no puede ser cota superior. Y bueno, preguntan que la cota superior es el último valor del conjunto forzosamente. No. O sea, porque aquí estamos diciendo que 3.1 y 4 también son cotas superiores. Y bueno, nunca podemos decir la cota superior porque en realidad pues son muchas, siempre va a haber una infinidad de cotas superiores. O sea, cualquier número que sea mayor o igual que todos los elementos del conjunto va a ser una cota superior. O sea, que a veces tiene que ser mayor o igual pero a 3. o sea, no puedo ahorrar uno más chiquito. No, no, porque si tú tomas cualquier número más pequeño que 3, pues ahí ya vas a encontrar elementos que son, bueno, que no cumplen esta desigualdad. Sí, entonces como que la más pequeña de todas las cotas superiores pues tiene que ser el 3. es. Ay, ya entendí. Sí, algo que podemos decir aquí, vamos a ponerle proposición. Pues es que si tú tienes una cota superior de un conjunto, cualquier número que sea mayor o igual también va a ser cota superior. Bueno, aquí abajo está la definición de ínfimo que es, digo, perdón, de cota inferior, ya me estoy adelantando palabras que todavía no vemos este día. vamos a ponerle que si si z es una cota superior de a entonces todo número mayor que z también va a ser cota superior. Aquí le puedes poner mayor o igual, pero pues cuando es el igual, pues es el mismo z que ya dijimos que es cota superior. sí, entonces por este pequeño resultado pues siempre vas a tener una infinidad de cotas superiores porque con que tengas una, pues cualquier número que esté a la derecha va a seguir siendo cota superior. Entonces vamos a hacer la prueba. Entonces para la demostración de esta proposición suponemos que z ya es cota superior y damos algún número mayor o igual. Entonces supongamos que z es cota superior de a. sea y mayor o igual a z. Entonces como z es cota superior pues lo que cumple es que es mayor o igual que todos los elementos de a. Entonces para ver que vamos a poner aquí como z es cota superior de a para todo a en a a es menor o igual a z y entonces quieres ver que esta misma propiedad pues se cumple para la y pero si tú tomas a un número cualquiera del conjunto pues tienes que a es menor o igual a z y nuestra hipótesis es que elegimos cuando tomamos un número y que es mayor o igual a z y entonces por transitividad pues ya tendríamos que y tiene que ser mayor o igual a a y esto pasa para todos los elementos de a entonces justo esto de que y sea mayor o igual que cualquier elemento del conjunto pues es la definición de que y es cota superior si lo piensas como en la recta y visualizado pues lo que estás diciendo es si ya tienes a tu conjunto a vamos por aquí y una cota superior pues siempre que tomas y mayor o igual pues también cumple la desigualdad de que es mayor o igual que todos los elementos del conjunto a pero bueno es importante lo que han estado comentando de que pues las cotas superiores en este caso como que comenzarían a partir del 3 yo tengo una pregunta si en este caso el 3 fuera un intervalo abierto como podríamos definir la cota superior como más pegaba al intervalo vamos a ver cuál es la diferencia si ponemos ahí esto como intervalo abierto entonces esto vamos a ponerle ejemplo 2 tengo este mismo conjunto como lo habíamos puesto originalmente como intervalo abierto entonces bueno aquí lo que cambiaría la representación pues es ponerle aquí paréntesis en el 3 estos son números mayores que mayores que menos 5 menores que 3 ahora de las cotas que me dieron el 3 3.1 y 4 todas estas siguen siendo cotas superiores o habría que quitar alguna pues nada más la de 3 que tendría que ser estricto a fuerzas mayor que A a fuerzas no igual ah pero algo importante es que si tú tienes A menor que 3 pues esto implica que A es menor igual a 3 o sea si tienes el menor pues le puedes agregar el igual y esta propiedad bueno esta proposición sigue siendo verdadera porque aquí pues puede ser menor o puede ser igual entonces si ya es menor pues si es menor o igual el 3 va a seguir siendo cota superior o sea va a seguir cumpliendo esta desigualdad que es mayor o igual que todos los elementos del conjunto aunque ahora no pertenezca al conjunto A entonces todos estos números 3 3 3 3.1 y 4 siguen siendo cotas superiores porque cumplen esta propiedad de que para todo elemento del conjunto son mayores o iguales entonces hasta aquí de los ejemplos que dimos de cotas superiores que bueno pues hay muchos cualquier número mayor o igual a 3 va a seguir siendo cota superior habrá algún número más pequeño que 3 que sea cota superior ahora para este conjunto 2.9 periódico bueno es que 2.9 periódico es igual a 3 es una de las cosas que después habría que demostrar si le ponemos 2.9 con el 9 periódico esto es 3 o igual cuando tú escribes 0.9 siempre que sea el 9 periódico pues esto no es que lo esté redondeando sino que es exactamente 1 o este es exactamente 3 por ahora pues todavía nos falta camino por recorrer para llegar a a esta igualdad de aquí pero pues lo puedes pensar por ahora como que si no fueran iguales pues uno de sus ejercicios en alguna versión de los exámenes decía algo así si a es menor que b entonces a más b entre 2 es el promedio pues es un número que está entre a y b entonces si estos no fueran iguales deberías poder encontrar un número entre estos dos o sea que cumplir esta propiedad de que fuera menor que 3 y mayor que 2.9 periódico y pues no lo vas a poder encontrar ¿por qué? pues porque estos en realidad si son el mismo número y entonces regresando a esto de las cotas superiores para el conjunto a que es el intervalo abierto de menos 5 a 3 ¿habrá alguna cota superior que sea menor que 3? No entonces aquí lo que cambia es que el 3 ya no pertenece al conjunto pero pues el conjunto de cotas superiores va a ser el mismo o sea arriba lo que comentaron fue para que sea una cota superior tiene que ser mayor o igual a 3 entonces como que las cotas superiores empiezan a partir de este número de 3 de ahí hacia la derecha este 3 pues de lo que preguntaban antes si sería como el límite del conjunto o sea que hasta ahí llega del lado derecho si yo le pongo 3 abierto pues sigue siendo así o sea como que hasta el 3 llega esta es la primera cota superior que puedo encontrar aunque el 3 no pertenezca al conjunto para cualquier número menor que 3 pues tendríamos este problema de que pues no va a ser cota superior porque si puedes encontrar alguien que sea mayor y que pertenezca al conjunto si no son cotas superiores entonces que son por ahora nada es un valor que ya está fuera de conjunto no no o sea vamos a concentrarnos nada más en la definición eso es algo muy importante que pasa mucho con este tema les decía al principio de la clase que luego como que queremos concluir cosas que no dice ahí en nuestra definición siempre pasa pero entonces nos tenemos que quedar con esto nada más para que sea cota superior tiene que ser mayor o igual que todos los elementos del conjunto y entonces algo muy importante aquí es es que una cota superior puede pertenecer o no al conjunto eso no nos lo indica la definición ya depende del conjunto si si está o si no está le puede pertenecer o no pertenecer a entonces no sabemos si está fuera del conjunto o si todavía pertenece si pero digamos que a lo más podría haber una que si pertenezca o sea que sería como que el último número que encontramos ahorita eso tiene que ver con otra definición que vamos a dar entonces está bien tener esto como intuitivamente pero si en algún momento como que nos confundimos con si eso no es cota superior pues nos regresamos a ver lo que dice la definición entonces hay que centrarnos nada más en esa parte profe entonces una diferencia entre el conjunto abierto y el conjunto cerrado es que puede la cuota pertenecer o no a este conjunto sería la diferencia más grande si en el caso de si es abierto o cerrado por la derecha si porque digamos que del lado izquierdo pues ahí no influye pero si vale gracias si todo esto que están comentando en un momento pues va a aparecer en otra definición entonces antes de poner la definición de cota inferior que sería como el análogo nada más que con menor o igual me pueden decir un ejemplo de un conjunto que no esté acotado superiormente el infinito es que no sé si el mismo infinito sería igual a la cota pero no sé bueno así solo infinito pues eso no es un conjunto a el a infinito ajá sí entonces aquí por ejemplo podemos poner conjunto de reales positivos sería cero como infinito si este es un conjunto que no está cotado superiormente sí porque el infinito pues no es un número real entonces no vamos a poder encontrar un elemento que sea mayor o igual que todos entonces arriba ya pusimos pues cuál es el significado de que no esté acotado superiormente pero pues para recordarlo o sea puedes ponerlo así no no sucede que exista z en r tal que para toda x en este conjunto que es el conjunto a z sea mayor o igual eso es lo que digamos que quieres probar que la equivalencia que me dieron de esta negación pues es que para toda z en r existe x en r en r más real es positivo tal que x es mayor que z entonces este segundo renglón pues es lo que me mencionaron cuando les pregunté sobre la negación de que un conjunto esté acotado superiormente que para todo número real pues puedes encontrar un elemento en este conjunto que es mayor entonces bueno vamos a demostrar esto si yo tomo z en r pues como hay que probar que existe x siempre que quieras probar que existe algo pues una opción que tienes es proponer quién es esta x y ver que cumple la desigualdad que quieres o la propiedad que x proponen que sea mayor que z y que sea positivo no hay algunos porque abarca pues ahora sí todos los valores no pero o sea nada más quiero que existe quiero dar una x que sea mayor que este número z no que todos los números reales si cuando nosotros decimos sea z en r es porque este a partir de este momento ya está fijo ok entonces podría ser el 5 por ejemplo ya está fijo pero no sé quién sea pues también sería r no podría ser a z más 1 x menos z cuántas propuestas a ver vamos a ver lo del lo del z más 1 si o sea cuando yo digo z en r no quiero borrarlo lo que quiero probar es lo que está aquí en este renglón con la flecha esta es la negación de que el conjunto de reales positivos si quieren lo podemos llamar a para que se parezca a lo que estábamos haciendo antes este es el conjunto a entonces yo quiero ver que a no está cotado superiormente bueno probarlo porque digamos que si tú te imaginas el 0 infinito pues no no puedes encontrar un número que sea mayor que todos los positivos al mismo tiempo o sea justo lo que no sucede es esto que exista z que sea mayor o igual que todos los elementos de a entonces la negación de esto es equivalente a decir para toda z en r existe x en a o sea en el conjunto de reales positivos que es mayor que esta z que diste al principio entonces algo importante cuando tú dices para toda z existe x es que digamos si tú tienes z igual a 1 pues para esa existe no sé yo puedo decir x igual a 1.2 que es mayor si para mí z es menos 8 pues puedo dar x igual a 0 no porque 0 no pertenece al conjunto pero bueno el número que yo quiera positivo pues me va a cumplir si z es 1000 pues aquí le puedes poner 1001 o sea el sentido de esto de para toda z existe x no es que esta x satisfaga la desigualdad para cualquier z que tú des o sea tú primero das la z y basado en esta z encuentras la x ahorita terminamos de comentar esto del para todo existe y el existe para todo que son cosas muy distintas pues aquí si es importante el orden en que pongas los cuantificadores entonces con esta con esto que quiero probar yo cuando doy z en r pues no sé quién es esta z o sea no le puedo dar un valor así como decían de 5 pero ya es un número fijo que no lo conozco entonces me propusieron z más 1 z más 1 pues yo si sé que es mayor que z el único problema de esta z más 1 pues es que yo necesito que la x que proponga si pertenezca al conjunto de reales positivos o sea que esté en el conjunto a y entonces ¿qué podría hacer para garantizar que esta x si está en el conjunto a en lugar de z más 1 ¿qué le agrego? más x pero ¿quién es x? o sea no puedo decir x igual a x podemos decir que z es mayor que 0 no lo puedo decir porque z solamente estamos diciendo que es un número real lo que puedo hacer aunque no sea que no sé que signo tenga z pues aquí le puedo agregar un valor absoluto y con eso ya forzosamente pues sé que el valor absoluto siempre es mayor o igual a 0 y cuando le sume el 1 va a ser un número mayor que 1 entonces muchas veces cuando necesites forzosamente bueno va a pasar muchas veces en este curso que necesites un número positivo así forzosamente la manera usual de garantizar eso de que un número sea positivo sería ponerle valor absoluto para que sea mayor o igual y ya si quieres que sea mayor estricto pues le agregas un 1 o un 2 el número que tú quieras que sea positivo entonces este es el z que vamos a definir qué tengo que ver de este z bueno ya que lo definí pues tengo que comprobar que si está en a o sea que si es un número positivo y que es mayor que z entonces vamos a poner aquí abajo notemos que pues valor absoluto de z es mayor o igual a 0 es algo que pasa para cualquier número real y entonces cuando yo le sumo 1 pues esto ya va a ser mayor o igual a 1 o sea positivo y entonces como es un real positivo significa que este número z más 1 si está en a bueno con valor absoluto entonces esta parte de aquí ya la tengo el número que propuse pues ya vi que si está en el conjunto a y la otra propiedad de que sea mayor que z vamos a ponerle aquí además pues algo que hemos usado del valor absoluto es que z siempre es menor o igual que su valor absoluto y pues a su vez este número pues es menor que el mismo valor absoluto más 1 entonces con eso ya estaría diciendo que el número z con el que empecé si es menor estricto que valor absoluto de z más 1 entonces ya se cumplen las dos propiedades ya encontré un número que si es mayor que z y que sigue perteneciendo al conjunto a entonces a partir de estas dos cosas mi conclusión es que a no está cotado superiormente yo me perdí después de la demás como que no no capto después de ahí bueno es importante que que estudien los teoremas que se han visto en clase o sea los podemos ir comentando aquí repetir lo que se ha hecho antes pero de cualquier forma como para que ustedes realmente vayan comprendiendo las demostraciones pues necesitan ir repasando todo lo que se ha visto entonces bueno uno de los el teorema que vimos del valor absoluto y sus propiedades pues una de las propiedades que menciona y que hemos utilizado varias veces es esta de que cualquier número real es menor o igual que su valor absoluto y acá en el siguiente paso pues este número valor absoluto de z si tú le sumas uno va a ser mayor estricto o sea en general si tú tienes a pues eso es menor que a más uno ¿por qué razón? pues porque cero es menor que uno y ya si le sumas a de ambos lados llegas a esta desigualdad entonces desigualdades de este tipo como la segunda de aquí en esta parte del curso pues ya vamos a dejar atrás lo de ir justificando cada desigualdad así de sumas un número positivo multiplicas por no sé qué entonces aquí ya las pueden usar libremente las propiedades de las desigualdades entonces primer paso es la propiedad del valor absoluto de que siempre es mayor o igual que el número siguiente paso es pues que le está sumando uno entonces esto es mayor y luego pues ya estamos utilizando la transitividad z es menor estricto que valor absoluto de z más uno o sea el número x que propusimos es este está cumpliendo aquí estamos verificando que x está en a y aquí abajo pues que x si es mayor que z son las dos cosas que queríamos ver aquí arriba que si yo doy un número z a cualquiera en los reales existe un elemento que pertenece al conjunto a que es mayor que z yo es que el valor de x pues pudimos haber escogido cualquiera y lo definimos como z bueno el valor absoluto de z más uno porque es el que nos convenía pues así como definirlo como cualquiera no si bueno no sé a qué te refieres con lo de definirlo como cualquiera mi pregunta es por qué definimos x como z o sea por qué definimos a x en términos de z porque yo no sé cuánto valga z o sea si yo pongo sea definimos x igual a 8 pues qué tal si z es 10 entonces ya no se cumple la desigualdad de que x sea mayor que z y algo que nunca puedo hacer es darle yo el valor que quiera z cuando yo digo sea z en r solamente sé que es un número real pero quién sabe cuál sea entonces por eso aquí pues tengo que definirlo forzosamente en términos de esta z que no sé qué número es pero necesito encontrar un número positivo o sea que pertenezca a este conjunto a y que sí sea mayor por eso tuve que definirlo en términos de la z ah y por eso le agregamos el 1 para que sea mayor ajá lo de más 1 pues fue lo que propusieron para que sea mayor el problema de este z más 1 es que no sé si sea no sé si z más 1 realmente sea positivo eso ya dependería de cuánto valga z entonces para arreglarse el problema fue que además le agregamos el valor absoluto la otra forma en que podríamos haberlo hecho si no queríamos ocupar el valor absoluto aunque lo vamos a hacer muchas veces sería pues separar en dos casos dependiendo del signo de la z o sea empezaría igual diciendo sí antes de que siga bueno es que entiendo todo lo que hizo en la demostración pero no me queda claro el por qué a no está acotado superiormente pues si tú dibujas el conjunto a a lo estamos definiendo como 0 coma infinito o sea sería a partir del 0 todos los números a la derecha bueno sin incluir este 0 este sería el conjunto a y entonces ¿qué cota superior puedes dar para este conjunto o sea no hay números reales que sean mayores o iguales que todos los elementos de A por eso no está acotado superiormente a diferencia del conjunto de aquí arriba que pues únicamente estaba entre menos 5 y 3 esto sí tiene cotas superiores y el de aquí abajo no creo que ya gracias entonces otra forma de demostrar esto de aquí arriba pues sería doy z en r ¿qué es lo que tengo que ver? pues me falta probar esta parte o sea que existe x en A tal que x es mayor que z entonces si no quiero meterlo del valor absoluto pues lo puedo hacer con dos casos o sea decir no sé qué signo tenga la z pero si z fuera menor o igual a cero pues puedo tomar x como cualquier número positivo no sé por ejemplo x igual a 1 entonces x igual a 1 si está en el conjunto A porque hay que recordar que A son todos los números mayores que cero y pues x si es mayor que z porque z te está diciendo que es menor o igual a cero entonces si z es menor o igual a cero pues si va a ser menor que 1 entonces digamos que para el primer caso si el número z que tomamos al inicio fuera menor o igual a cero ya tienes este número x y en el siguiente caso si z es mayor que cero pero no sería z mayor a cero porque si z es menor igual a cero tendremos que tomar el menos 1 lo único que quieres encontrar aquí es un número x que pertenezca al conjunto A o sea que sea positivo y que sea mayor que z entonces si yo tomo el 1 si pertenece a y si es mayor que el o sea x no tiene que tener el mismo signo que z vemos que z está por acá y el número que estamos tomando es el 1 que el 1 si está del lado de A y cumple que es mayor que z ahí ya si me falta aquí pues ver el segundo caso que sería si z es positivo que tengo que abarcar todo para cualquier número real si z fuera positivo vamos a poner aquí pues en este caso la x que puedo tomar ya no la pueden elegir como un número o sea ponerle 1 8 o algo así porque no sé cuánto valga z acá arriba tampoco sabía pero sí sé que es menor o igual a 0 entonces cualquier positivo me servía vamos a ponerlo aquí cualquier número positivo funciona aquí ya no puedo dar un número así fijo como el 1 o sea uno que no está en términos de z pero pues de este lado me serviría tomar el z más 1 entonces vamos a ponerle sea x igual a z más 1 y nuevamente tengo que ver estas dos propiedades que el número x que estoy proponiendo si está en a y que es mayor que z pero bueno como yo sé que z es mayor que 0 en este caso y z más 1 pues es mayor que z esta x que estamos proponiendo como z más 1 si es mayor que 0 o sea ya ya se cumpliría que x si está en a es el conjunto de positivos y la otra cosa que necesito pues es que x sea mayor que z pero ya lo dice aquí también entonces ya tengo las dos cosas que x si es positivo o sea este z más 1 y que x es mayor que z una pregunta si en el caso 2 dice como 0 es menor que z menor que z más 1 es igual a x hay porque es igual a x perdón porque así fue como lo definimos si pusimos x igual a z más 1 ah ok sí porque yo quería demostrar que existe un número en el conjunto a que es mayor que z entonces el que se nos ocurrió proponer es este x como el número que ya tenías más 1 ok muchas gracias si entonces en el caso anterior pues no se hicieron casos porque se metió este valor absoluto para garantizar que el número x que estábamos proponiendo es mayor o igual a mayor que 0 más bien de hecho aquí también vamos a ponerle por demostrar que habíamos escrito aquí abajo o sea lo que queríamos probar es que existe x en a o sea un número positivo tal que x es mayor que z bueno estas dos formas de demostrarlo pues fue que estábamos demostrando igual y ya se nos olvidó pero estábamos viendo que este conjunto de números reales positivos no está acotado superiormente o sea porque si doy cualquier número z como siempre puedo encontrar elementos más grandes que sigan perteneciendo a pues eso significa que no hay una cota superior siempre puede sobrepasar a cualquier número real más preguntas de esta parte no como se demuestra que x es mayor que z es como comprobar la negación por eso se concluye que no está acotado ajá sí igual y aquí en estas cosas de las cotas superiores e inferiores que ahorita vamos a mencionar pues tal vez ya se dieron cuenta con los ejemplos que hemos puesto pero muchas veces es como más complicado al inicio probar una negación o sea que algo no está acotado a probar que sí porque para probar que sí está acotado superiormente en los ejemplos anteriores pues lo único que hicimos fue dar nuestro candidato a cota o sea un número que sea mayor o igual y en este caso pues mencionar directamente que sí es mayor o igual que todos los números del conjunto y ya con eso o sea este primer renglón del 3 ya nos dice que sí está acotado superiormente el conjunto a y que no esté acotado pues son estos renglones o los renglones de abajo entonces en esto de las cotas pues muchas ocasiones es más complicado probar la negación que 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 la definición como tal ahorita con lo de las cotas inferiores pues vamos a hacerlo de una tercera manera distinta antes de eso vamos a empezar con nuestra definición es pues el análogo o sea voy a decir que un conjunto a contenido en los reales está cotado inferiormente si existe un número real z que cumple que ahora es menor o igual que todos los elementos de a entonces igual que en el caso de las cotas superiores pues podemos ponerlo esto con símbolos dos cosas una es que ya me salí que está cotado inferiormente entonces esto ahorita lo ponemos con los símbolos y la otra pues sería que z sea cota inferior entonces que a está cotado inferiormente como lo escribimos con símbolos existe z en r o que z sea cota inferior al que para toda a para toda presencia la ahora sí es tal que z sea menor o igual a ajá y luego pues que sea cota inferior pues sería nada más esta parte que para todo a en a z es menor o igual bueno esto es lo que significaría que como las afirmaciones entonces de este lado podemos poner las negaciones a no está cotado inferiormente y z no es cota inferior entonces como ponemos la primera de que a no está cotado inferiormente para todo z en r existe a en a tal que z es mayor que a esta la voy a poner al revés a menor que z ajá y la de abajo existe una que pertenece a al que z es mayor que a mayor entonces así sí igual la puse al revés sí de la negación que pusimos primero de que a no esté acotado inferiormente pues lo que estamos diciendo es para cualquier número real z siempre puedes encontrar elementos en el conjunto que sean menores entonces si tú das por ejemplo esta z de aquí pues hay un elemento a en a que es menor que z y si tú das otra z por acá pues también va a haber otro elemento que es menor o sea siempre vas ir encontrando elementos a la izquierda de cualquier número real eso significa que no está acotado inferiormente y ya si lo tomas para un número en particular o sea este z si lo piensas como un número fijo para que no sea cote inferior pues te basta con encontrar un elemento que sea menor que si sea cote inferior pues es que tiene que este z que está fijo ser menor o igual que todos los elementos de a entonces bueno de nuestros ejemplos vamos a empezar con igual un intervalo abierto cerrado si yo pongo 3,8 y 3,8 qué números reales son cotas inferiores del primer conjunto 3 el 3 el 3 si el 3 y además del 3 desde el 3 para abajo todo número inferior a 3 vamos a intentar demostrar eso así tal cual como están diciendo cualquier número real z menor o igual a 3 es cota inferior de este conjunto a entonces bueno si quiero demostrar esto pues voy a dar un número z menor igual a 3 hay que demostrar que es cota inferior y entonces esto de que sea cota inferior pues es que para cualquier elemento de a se cumple que z es menor o igual a entonces esto es lo que tengo que probar bueno cuando quiero probar un para todo pues doy cualquier elemento en este caso a en a y sin saber pues que otras propiedades tiene el elemento a solamente sé que pertenece al conjunto pues tengo que verificar esta desigualdad entonces como sea a en a bueno como a es este intervalo pues yo sé que 3 es menor que a menor o igual a 8 entonces de aquí lo que me serviría pues es únicamente usar esta parte de que a es mayor que 3 lo del 8 pues no es importante en este caso entonces me voy a quedar con la desigualdad de la izquierda y aparte yo sé que z es menor o igual que 3 entonces lo puedo poner aquí también y entonces de estas dos desigualdades de que yo sé que z es menor o igual a 3 y a su vez 3 es que a tendría que z es y lo que les comentaba de que si tienes la desigualdad estricta pues tú le puedes poner menor o igual se sigue cumpliendo entonces ya estamos verificando cualquier elemento de nada si es menor o igual a z digo mayor o igual a z entonces con esto ya concluiríamos que z es cota inferior estas desigualdades pues si las visualizamos aquí en la recta aquí estaría como tu conjunto a estás tomando z menor o igual a 3 y todos los elementos de a son mayores que 3 entonces por eso pues cualquier z que esté de este lado te sirve como cota inferior entonces con esto ya probamos que cualquier número menor o igual a 3 y es cota inferior alguna pregunta de esta parte no todo bien bueno y podríamos probar que si z es mayor que 3 ya no es cota inferior vamos a intentar hacer que si z es un número mayor que 3 ya no puede ser cota inferior de este conjunto vamos a escribirlo si si lo pongo como con casi las mismas palabras sería cualquier número real z pero ahora mayor que 3 no es cota inferior entonces si tomo z mayor que 3 porque ya no puede ser cota inferior del conjunto a porque habría como una contradicción y cuál sería la contradicción de que z no puede ser menor o igual a 3 y mayor a 3 a la vez bueno vamos a intentar hacerlo por contradicción como sugieres entonces si lo quiero hacer por contradicción voy a poner cazeta mayor que 3 y supongamos que z si es cota inferior cota inferior del conjunto a y ahora como llego a la contradicción que dices pues primero partiendo de la misma hipótesis de cazeta menor o igual a 3 y después como pero no puedo decir que zeta es menor o igual a 3 porque lo que estoy suponiendo ahora es que zeta es mayor que 3 aquí arriba lo pusimos así porque estábamos demostrando para zeta menor o igual ok ok sería de si zeta es mayor a 3 si zeta es mayor a 3 entonces zeta no sería como bueno si zeta es mayor a 3 entonces zeta pertenece como al conjunto o al intervalo no no necesariamente porque podría ser zeta igual a 15 o cualquier cosa mayor que 8 ya no estaría en el conjunto pero ya no cumple con la definición y por y por eso habría como contradicción ahí pero como escribimos eso la cuestión este si 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 zeta estuviera hasta acá después del 8 si no es cota inferior porque yo puedo dar un elemento por aquí no sé el 8 o el número que yo quiera que ya no es mayor o igual a zeta o ya no se cumple esta propiedad para que sea cota inferior pero si zeta estuviera aquí en medio que hago pues igual bueno igual no no será cota inferior porque creo que igual hicimos eso con lo de cota superior de que ya no cumple la definición bueno antes de terminar esta demostración pues vamos a recordar que se hizo en el caso de cota superior si ahí lo que me habían comentado pues era de un número aquí adentro por ejemplo el 4 o sea yo puedo decir 4 no es cota su cota inferior del conjunto a el 4 no es cota inferior porque pues no cumple que sea menor o igual que todos los elementos de a por ejemplo aquí está el 3.1 o 3.5 o sea yo puedo dar un elemento en el conjunto a que no sea mayor o igual a 4 entonces con este ejemplo del 3.1 pues ya estoy diciendo que 4 no es cota inferior porque no cumple esta propiedad de ser menor o igual que todos los elementos de a eso fue lo que hicimos más o menos arriba fue con el con el 2 para nuestro conjunto que era menos 5.3 el 2 no es cota superior porque todos los elementos que están aquí a la derecha como 2.5 pues no cumplen la desigualdad de que el 2 sea mayor o igual eso sería con un número fijo uno que ya conozca exactamente que número es acá en lo que estamos haciendo pues este z yo solo sé que es mayor que 3 pero no sé exactamente cuánto vale entonces ¿cómo le hago para encontrar a alguien alguien en A que sea menor que Z alguien en A que sea menor que Z ya menor a 3 como 2 1 0 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 Gracias. Gracias. No sé si está hablando, pero pues creo que no se escucha su micrófono. Ah, ya, perdón. Gracias. Sí, a ver, de aquí lo que habíamos dicho nada más es que Z es mayor que 3. Estoy suponiendo que sí es cota inferior. Y eso es lo... Bueno, que sea cota inferior, pues significa que para todo elemento de A, Z es menor o igual que A. Esa es la definición. Entonces tendría que llegar a una contradicción con esto. Voy a hacer dos casos de lo que sugirieron de si Z está como aquí a la derecha, o sea, que se salga del conjunto o que esté aquí en medio en el intervalo. Si Z es mayor que 8, pues ahí como que sería más evidente que no puede ser cota inferior. Para que no sea cota inferior, pues me basta con dar un elemento en A que no cumple esta desigualdad. Por ejemplo, puedes dar el mismo 8. O sea, 8 sí es un elemento que está en A. Y... Bueno, voy a poner otro, 7. Cualquiera me sirve. Así como en un ejemplo que vimos arriba. 7 está en A. Y no cumple esta desigualdad. O sea, Z no es menor o igual a 7. porque en realidad Z es mayor que 8. Esto ya me estaría diciendo que Z no es cota inferior porque no es menor o igual que todos los elementos de A. Entonces, si Z fuera mayor que 8 estaría llegando a una contradicción. O sea, no puede haber una cota inferior que sea... que esté de este lado. Y el otro caso que tendríamos... Pues como ya estoy diciendo que Z es mayor que 3. Pues es que Z está aquí en medio, entre 8 y 3. ¿Me pueden decir un número que esté entre 3 y Z? 3 más Z entre 2. Ajá. Es el promedio de estos dos. Era lo del ejercicio que les comentaba. Entonces, vamos a dar A igual a 3 más Z entre 2, que está justo aquí a la mitad. Entonces, este 3 más Z entre 2 queda... entre el 3 y entre Z. Entre 3 y Z. Y eso significa que... Pues este número A que estamos definiendo aquí en medio. Pues como si está entre 3 y 8, pertenece al conjunto. O sea, A está en el intervalo 3,8. que es igual a A. Así es como definimos el conjunto A. Entonces, este elemento sigue estando en el conjunto A. pero aquí estamos diciendo que A es menor que Z. Y si Z era cota inferior, tenía que ser al revés, Z menor o igual. Entonces, esto sería otra vez contradicción. Y entonces, estas contradicciones pues vienen de suponer que Z sí es cota inferior. O sea, en realidad no se puede porque siempre estamos encontrando a alguien que es menor y que pertenece al conjunto. Entonces, tu conclusión es que Z no es cota inferior de A. Entonces, nuevamente, fue más fácil... Bueno, no sé cómo lo hayan visto ustedes, pero... Fue más fácil probar cuando sí es cota inferior, al menos de la extensión, pues esto fue un renglón y ya. A cuando no lo es, pues fue mucho más elaborado y más complicado de demostrar. Entonces, les repito, pues casi siempre demostrar que algo no está cotado o que no es cota inferior, es más complicado que demostrar que sí. Pero, bueno, ¿hay alguna pregunta de aquí? Gracias. y tuve que separar en estos dos casos porque pues en el segundo que usamos lo del punto medio si lo usaba en el primer caso igual de definir punto medio entre 3 y z o sea 3 más z entre 2 pues el problema es que la z si yo solamente sé que es mayor que 8 podría estar muy lejos y entonces el 3 más z entre 2 o sea la mitad podría quedar fuera de a entonces por eso pues en el primer caso no podía aplicar esto así pero como ya sé que la z está de este lado pues me sirve cualquier elemento del conjunto entonces no tienen alguna pregunta de esta parte de probar que cualquier número mayor que 3 no es cota inferior creo que no nada más como recapitulación del caso 2 este es como el punto medio ¿no? y como 3 más z entre 2 está entre z y a se puede bueno se intuye de que como está entre esos dos no es menor a por ende no es menor a no es una cota inferior ajá z no es menor a porque es queda más bien a menor que z si para que fuera cota inferior tendría que pasar que z siempre fuera menor o igual a para cualquier elemento a del conjunto ok ok me confundí ahora este no es menor que a mande o quien decías que no es menor a este 3 más z entre 2 es que ese es el que estamos definiendo como a ok o sea el 3 más z entre 2 ajá es el que llamamos a minúscula que es un elemento del conjunto o sea porque si queda todavía en este intervalo o sea lo que estamos haciendo es encontrar un elemento del conjunto que es el punto medio entre el 3 y el z que no cumple esta propiedad de arriba o sea para que z no sea cota inferior pues me basta con encontrar a alguien a la izquierda que siga perteneciendo al conjunto a entonces la idea es que mientras z sea mayor que 3 siempre vas a tener espacio para encontrar a alguien en el mismo conjunto a que sea menor ok creo que si más o menos entendí bueno esto mismo esto lo escribimos por por contradicción o sea tomamos z mayor que 3 y supusimos que sí que sí es cota inferior y llegamos a que en realidad no lo era la otra forma en que pudimos haberlo hecho no va a cambiar casi nada de la demostración solamente que ya no le vamos a llamar por contradicción vamos a copiarlo es con pues la negación como lo habíamos hecho antes ahora vamos a escribirlo y ahorita revisamos que cambiaría entonces tengo esta misma proposición tú la puedes hacer cuando tengas que demostrar algo así pues de cualquiera de las dos formas la que se te haga más cómoda entonces quiero probar nuevamente esto de que cualquier número real z no es cota inferior entonces en lugar de hacerlo por contradicción aquí arriba vamos a escribir este fue el método que usamos pues va a ser demostrando la negación bueno aquí estábamos entonces esta demostración como la vamos a hacer pues es directa en lugar de suponer que si es cota inferior sea z mayor que 3 por demostrar que z pues no es cota inferior de a entonces que no sea cota inferior bueno ya me dijeron arriba que significa estaba como nuestro cuadro de aquí que no sea cota inferior es que siempre existe un elemento en el conjunto que es menor eso es lo único que necesitas probar para que no sea cota inferior vamos a ponerlo aquí abajo vamos a por demostrar que existe un elemento a en a tal que a es menor estricto que z esto es lo que hay que probar ahora entonces nuevamente lo voy a hacer así con los dos casos o sea no va a cambiar mucho de lo que escribimos aquí abajo caso 1 si z es mayor que 8 caso 2 si z es menor o igual a 8 solo que ya sé que es mayor que 3 porque lo estoy suponiendo aquí arriba si z es mayor que 8 sea a igual a 7 nuevamente cualquier elemento de a nos va a funcionar si yo propongo este como 7 que yo lo puedo proponer porque quiero probar que existe entonces con que yo de 1 es suficiente nada más tengo que verificar que si cumple estas propiedades si pongo a igual a 7 en este primer caso pues el 7 si está en el conjunto a está en 3,8 porque pues si cumple las desigualdades a es mayor que 3 y a es menor o igual a 8 estamos definiendo a como el 7 y además de que a está en a pues la otra cosa que tengo que ver es que es menor que z pues sí si a es 7 y z es mayor que 8 entonces 7 es menor que 8 que es menor que z pues me queda que a es menor que z entonces ya estoy verificando que a si está en a que es menor que z y con eso ya acaba el primer caso ya encontré un elemento de a que es menor en el segundo caso si z está aquí entre 3 y 8 pues defino el mismo a como el punto medio como es punto medio pues otra vez está entre 3 y z entonces va a caer en el intervalo 3,8 ya está esta propiedad y además aquí ya estoy diciendo que a es menor que z que es la otra cosa que tenemos que verificar entonces esto no es contradicción porque ahora no estoy suponiendo que si era cota inferior nada más estoy viendo que se cumplen estas dos propiedades entonces en ambos casos ya probé que si existe un elemento en a que es menor que z y la conclusión pues sería la misma que no es cota inferior entonces el desarrollo de los casos no está cambiando mucho salvo algunas palabras que estamos quitando o agregando solo que aquí pues estoy probando directamente la negación que es esto que me habían dicho antes ok si ya lo veo bueno así a ustedes en este momento cuál se les hace más complicada o más sencilla de las dos lo que hicimos de contradicción o probar la negación que es esto que está marcado en azul ok o menos difícil o no sé para mí lo más lo más sencillo era como ahorita ya viéndola así probando la negación porque ya como que sabes qué vas a buscar o sea como que sí el punto es de que llegues como a probar la negación y en contradicción pues si bien es lo es lo mismo como que tal vez empiezas un poco más perdido o sea tal vez como por dónde iniciar sí porque en contradicción como que dices tengo que llegar justo a algo falso a una contradicción pero no sé cuál si en este caso ya tienes claro qué es lo que hay que demostrar eso es como directa ajá sí es la demostración directa de la de probar esta equivalencia bueno de la negación tu hipótesis nada más es que z es mayor que 3 y directamente demuestras que existe a en a que es menor que z ok todo cool ya me quedo gracias profe y los demás no pues yo voy a decir que las dos que las dos que las dos la negación sí bueno cuál se le hace más fácil para desarrollar la demostración formal sí la negación aunque siempre hay que tener en cuenta como la definición afirmativa digamos o sea decir para que sea cota inferior pues es porque tiene que estar como por acá o sea ser menor o igual que todos los elementos y entonces este z por aquí no puede ser cota inferior porque hay elementos pues a la izquierda si es cota inferior ya no puede haber nadie más atrás o si es cota superior pues no puede haber nadie más adelante entonces sí para las demostraciones formales pues yo creo que es mucho más sencillo verlo así ya directamente con con las negaciones que hemos estado escribiendo pero la parte intuitiva no se nos tiene que escapar bueno vamos a seguir trabajando con esto durante varias clases no nada más con esto de cota inferior ya nada más para terminar por hoy presentar una pequeña definición que este ejemplo igual y lo comentamos el miércoles pues vamos a decir que un conjunto está cotado si está cotado pues tanto inferior como superiormente era lo que les comentaba al inicio de que es como si estuviera encerrado conjunto A no tiene por qué ser intervalo hasta pueden tener números como por ahí separados no sé el conjunto de números enteros naturales cosas así unido con algunos intervalos puede ser lo que sea este conjunto A entonces vas a decir que está cotado si está cotado tanto inferiormente como superiormente o sea que todos los elementos del conjunto sean mayores o iguales que Z1 y menores o iguales que Z2 y bueno ya lo que vamos a ver la próxima clase pues tiene que ver con lo que me estuvieron comentando en algunos ejemplos de como encontrar de las cotas inferiores a partir de qué momento ya deja de ser cota inferior o sea como cuál es la cota inferior más grande y de las cotas superiores pues cuál es la cota superior más pequeña como los límites del conjunto hacia la izquierda y hacia la derecha eso pues ya le vamos a dar nombre a la próxima clase y vamos a estar trabajando con eso y y haciéndonos bolas un poco entonces les encargo mucho que para el miércoles lo que vimos hoy al menos las definiciones y las definiciones y sus negaciones se las aprendan bien qué definiciones lo de estar acotado superiormente ser cota superior las negaciones porque pues es nuestra base de todo lo que vamos a estar haciendo esta semana miércoles y viernes y ya poco a poco con más ejemplos y demostraciones a ver si va quedando más entonces nos vemos el miércoles profe podría bajar la última definición por favor sí bueno esta va a aparecer también el miércoles pero aquí está vale gracias 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 Gracias.